Miriam, te saludo con mucho gusto, Miriam Villavicencio, directora de Soy Cobre, periodista de Cananea, que está a punto de entrar al aire allá en el 104.7 FM también con su importante espacio. Mi apreciada Miriam, solo porque hay una fake news que se hizo mucha confusión respecto a lo que está pasando en Cananea, con lo que se presentó en la mañanera de que no se estaban contratando a gente de Cananea y había letreros, así casi casi como en el viejo oeste. Mi apreciada colega, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mis Alberto. Con el gusto de siempre de saludarte a ti, a todo el amplio auditorio de Proyecto Puente. Pues efectivamente, como bien lo mencionas, la pasada semana fue un planteamiento que le hacen durante la conferencia de prensa matutina al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una serie de imprecisiones que creo yo más bien es falta de conocimiento de lo que en realidad aquí en Cananea está ocurriendo. Hablaba en ese planteamiento hacia el presidente. Le dicen, fíjese que la huelga en Cananea continúa, le dice la reportera. No sé qué información le habrán dado a usted, dice, pero la huelga de Cananea continúa. La primera imprecisión, Luis Alberto, la huelga de Cananea, refiriéndose a la huelga encabezada por los mineros de la sección 65, que inició el 30 de julio de 2007, fíjese que está a punto ese acontecimiento, el acontecimiento como tal de cumplir 15 años, más no la huelga como tal. La huelga, recordemos que un 14 de abril de 2009 fue declarada totalmente inexistente, se termina la relación laboral entre esos trabajadores. Y en aquel entonces, la mina mexicana de Cananea, así lo declaraba en aquel tiempo, en 2009, te digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en junio de 2010, se daba el desalojo de mineros de la sección 65, de las instalaciones de la planta, lo que luego derivó en la reapertura de la mina, pues con otra razón social, con otros trabajadores, con otro contrato colectivo. Es nada más para hacer un panorama general. También hablaban en ese momento de que ahorita está plagado Cananea de carteles o de lonas o de mensajes, donde dice textualmente que no se contrata a gente de Cananea. Decía, las reporteras están por toda la ciudad. Pues aquí cualquier persona que venga a Cananea se podrá dar cuenta que no hay absolutamente ningún cartel de esa naturaleza. Si lo subo, Luis Alberto, y vale la pena precisarlo, justamente en esta transición y en este momento de lo que surge con esta huelga de los de la 65, si lo subo. Yo recuerdo que uno de esos carteles o de esas lonas estaba justamente en el Estadio Mártires de 1906. No obstante, pues sería la mina la que tendría que determinar si ese cartel efectivamente fue mina o fue el Grupo México en su momento quien lo colocó o no. Pero sí, esa imagen que rola de repente con esa lona data de ese tiempo, te digo, y yo lo que recuerdo y puedo testificar es justamente que estaba colocada en el estadio. También en cuanto a lo que están, si están dando trabajo a la gente de Cananea o no, ayer yo dije, a ver, bueno, hay que citar fuentes, que es lo que nos corresponde. No estamos aquí hablando ni de sentimentalismo ni de opiniones personales. Hay que citar fuentes. Cito la fuente ayer que tú me llamabas y que la fuente obligada es quien ostenta en este momento el contrato colectivo que es la sección 08 de la CTM que aquí en Cananea dirige o preside Martín Díaz. A pregunta expresa, pregunta textual, Martín Díaz me responde que es entre el 70 y el 80% de la gente que pertenece a este sindicato, más de 2.000 trabajadores que son originarios de Cananea, le digo Martín, comprobable. Miguel me dice comprobar. Te digo, es lo que la fuente arroja de información. En cuanto al salario, que también dice, oye, es que los trabajadores ahorita, decía el planteamiento al presidente de la República, están en condiciones muy, no recuerdo, muy desfavorables. Esa era la palabra, ¿no? Le digo, ¿cómo están los sueldos, Martín? O sea, tú que posees el contrato colectivo. Algunas de las referencias que hacía el líder decía, bueno, se acaba de conseguir el aumento del 7.5% directo al salario. Y utilidades de 600.000 pesos. ¿Y utilidades de 500.000 pesos, 600.000 pesos? Corrijo, Luis Alberto, utilidades de hasta 800.000 pesos. 800.000, oye, por favor. O fina el salario, fíjate, me dice Martín Díaz, digamos el rango más bajo, no lo digo en sentido peyorativo, sino de jerarquía, el rango más bajo fila entre los 3.000 y cacho, hasta los 6.000 pesos semanales por trabajador. Y, como tú lo acabas de decir, pues ahora en mayo percibieron, por concepto de utilidades pertenecientes al año fiscal 2021, entre 600.000 y 800.000 pesos por trabajador, por concepto de este derecho constitucional que también tienen los trabajadores. A ver, Miriam, tengo que hacer un corte. Tú tienes que empezar, digo, yo puedo seguir platicando contigo, pero tienes que entrar también al aire. Es decir, no sé si quieras agregar algo más o puedas volver para cerrar, porque yo no sé qué puedas comentar, o vuelvo contigo, pero tienes que entrar al aire, no quisiera por allá comprometerte. Tenemos que entrar al aire, Luis Alberto, pero nada más te digo, eso es lo que tú nos solicitabas aclarar, es el panorama general que se percibe ahorita en esta localidad, lo que en realidad ocurre. Yo entiendo que muchas veces los reporteros del centro, los reporteros de la Ciudad de México confían lógicamente en lo que en este caso la comisión de las 1665 les está narrando, les está platicando. Ellos están en su afán, están en su esfuerzo de ser visibilizados, de que el gobierno de la República les apoye, los atiende y todo eso se entiende. Pero sí, es justo y es necesario precisar estos datos de lo que en realidad ocurre aquí en Cananea, en el tema laboral. No voy a decir, yo te digo, ni me corresponde si los trabajadores se sienten cómodos o no, ellos mismos lo habrán de determinar, pero existe, te digo, este contrato colectivo con estas condiciones que yo te acabo de platicar. Y eso sí, Cananea no está plagado de letreros de ninguna naturaleza, a excepción de ese letrero que te vive de esa imagen que surgió en su momento, Luis Alberto. Lo sabía y por eso queríamos una fuente seria como tú para corroborarlo y ahorita hacemos nuestro comentario. Te mando un abrazo, gracias Miriam, suerte por allá y nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos Luis Alberto, un gusto saludar. Lo de, como cerramos, con Miriam Villavicencio. Ojo con las fake news, ojalá el presidente pare oreja, porque le están dando o le llevan información falsa a veces en las mañaneras y ahora con esta información diciendo que no hay gente de Cananea que trabaja en la mina, que los sueldos, que los letreros, eso no es cierto. Ojo, a ver, ¿quién está detrás de esto? ¿Napoleón Gómez Urrutia? El sindicato de Napoleón es el que intenta desprestigiar a Cananea, es el que está entrando a Sonora con el apoyo también del gobierno de Sonora a Napoleón. Intenta Napoleón. Si ya se sabe que él quiere seguir todavía con una lucha, llevan 15 años los mineros que le siguen en el rollo esperando una liquidación con una relación laboral que ya se terminó en Cananea y siguen esperando una liquidación, siguen peleando algo que ya no es, que tiene que decidir ciertamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo alegamos con Napoleón, todo eso. ¿Pero qué intenta Napoleón? ¿Por qué en el gobierno de Sonora también le siguen tanto el rollo a Napoleón que tiene cansados a la pobre gente de Cananea esperando la liquidación? Y ahora con esto, haciendo una fake news, ¿para qué? Eso le afecta al Estado también, no solo a Cananea. ¿Qué le pasa al sindicato de Napoleón y ahora con todo el power que trae acá entrando a Sonora? ¿Frente a qué estamos con esas campañas de desprestigio para Cananea, para la mina y pues para el Estado y para la gente meter un ruido innecesario prácticamente en la mañanera? Ojalá el presidente se dé cuenta también que todo lo que le dicen mande primero corroborar la información de este y otros temas.